muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal domingo bien bueno espero que hayas pasado un gran fin de semana que el que esté de vacaciones las esté disfrutando que el verano todavía acaba de empezar con lo cual nos queda tela marinera bien uno de los grandes promotores inversores que están en grupos de grandes inversores en quinto que yo imagino que lo conocéis lo sabéis que ese richard branson dice si optas por una vida segura nunca sabrás lo que se siente al ganar esto viene a decirnos el que no arriesga no gana esto es así si quieres algo seguro lo mejor hoy en día lo digo porque mucha gente que quiere inversiones muy seguras que estáis ahí detrás pues yo os voy a dar la solución muy fácil vais al banco le decís que queréis hacer un depósito a cinco años y lo que orden pues ya lo tenéis por otra parte también tienes la opción de letras del tesoro que van a salir y ya os digo yo que van a ser una poca como como inversión a digamos más más segura en estos tiempos que pueden correr puede estar bien bonos del tesoro también depende lo que quieras pero bueno que está ahí en fin bueno decía ray bradbury no hace falta quemar libros y el mundo empieza a llenarse de gente que no lee gente que no aprende gente que no sabe y esto es lo que está pasando para bien o para mal con las redes sociales y con todo lo que nos está rodeando de mierda y de cerebros llenos de basura en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno vamos a resolver algunas dudas que habéis puesto en comentarios o comentarios que hay puesto en comentarios valga la redundancia y bueno lo primero jordi jordi farras que decía gracias por el vídeo ahí lo has dicho el que holdea da igual comprar aquí que en 15k efectivamente si tú si tu estrategia es la de hold a largo plazo da igual el precio que compres siempre y cuando realmente creas este primero que estás preparado para ello segundo que creas que realmente bitcoin pues puede ir a 100.000 dos tres años o a lo que sea eso ya me da igual o simplemente a 50.000 porque ya tendrías un beneficio con brutal entonces ahí te da igual vale es decir tú vas haciendo tu media cada meses y te vas metiendo en lo tuyo cuando puedes o cuando te entra algo de dinero de cualquier motivo porque tú por tu cumple la palapa que te dan tus padres yo que sé cada uno lo que sea no bueno vas a hacer un precio medio cuando bitcoin baja lo mejoras cuando bitcoin sube pues lo empeoras pero pero bueno pero es así al final vas buscando un precio medio bien yo personalmente pues dejó el por lo justo que ha habido momentos en los que he dicho podía haber holdea un poco más sí pero como norma general siempre he dicho porque cojones no habré vendido bien hay un comentario que pone respeto todo el trabajo que pones en tus vídeos me parece realmente desconcertantes que todos esos son bots es decir yo jamás os voy a os voy a pedir un whatsapp yo jamás os voy a hacer que a una inversión de estas que os ponen aquí de que si no sé quién le ha hecho ganar no sé cuánto o sea ese no soy yo incluso muchos que veréis que sale la imagen del tiburoncito pues ese no soy yo yo quiero que lo sabéis pero de vez en cuando me gusta decirlo porque claro es que hay tela marinera tela bien por otra parte miel dice oye que no eso de que el precio de bitcoin tiene que seguir el circulante no tiene sentido ahora vamos a ver esta es por una gráfica que teníamos por ahí no sé si la tengo glass note aquí está esta vale si así fuese el precio no debería volver a subir nunca a partir del siguiente halving porque el circulante que se emitirá se desera despreciable del total bueno te equivocas te equivocas va a seguir el circulante va a seguir subiendo porque a medida que va subiendo más mirando va subiendo el circulante que hay ya no es evidentemente como bien dices ya no es tan grande la diferencia pero llega un momento en que bitcoin va a estabilizar su precio esto a mí no me cabe en alguna duda va a llegar a un tope bitcoin no va a estar subiendo para siempre ahora mismo bueno de momento simplemente decimos qué es lo que ha hecho a lo largo de subida vale y lo que ha hecho ha sido esta línea naranja es el supply de bitcoin y esto es el precio le ha ido cosiendo arriba y abajo vale y esto no es algo raro no es algo que solamente haga bitcoin cuidado y eso que bitcoin es muy novato bitcoins tiene un stock to flow tiene un stock limitado ya lo sabemos cuando se mine y se llega a los 21 millones es decir en la zona más aquí arriba y este por es por es la zona que marca entre 60 y 100 en unos 80 cas en lo que es el stock vale evidentemente también va a estar por arriba esto y como norma general va a estar por arriba el precio sobre el stock ahora cuánto se va a separar el precio del stock eso va a depender de lo que en un futuro la comunidad en general piense que pueda valer bitcoin o piense lo que pueda no valer vale en los mineros mil cosas que hay que tener en cuenta para ello bien tenía por aquí este vale esto del año 97 hasta el 2014 para tener una muestra de porque es la parte de las pocas que podía encontrar de el stock de minería versus el precio del oro la línea azul es la minería veis como lo cruza para abajo ahora para arriba y el precio veis como lo cruza para arriba bueno aquí incluso abajo otra regla y luego lo cruzó para abajo ahora está para cursarlo otra vez para arriba vale entonces eso de que no tiene sentido de que si el stock el precio y tal no es cierto no es cierto de hecho el stock to flow se basa precisamente en eso que esto tiene y qué valor pueda tener cuando ese stock precisamente cuando ese stock deje de de rendir más si la comunidad decide que bitcoin vale más se va a separar y va a seguir subiendo pero hasta qué punto hasta qué punto yo no lo sé yo tengo mis dudas sólo de que la gente dice que un millón de dólares un bitcoin y tal de un 300 y 250 si le puedo dar margen pero más allá ya veremos gente que dice que puede valer mucho entonces bueno si tiene sentido tiene todo el sentido y sobre todo si llega un punto en el que se estabiliza esa distancia entre el stock y el precio que una cosa es el precio otra cosa es el valor vale nosotros valoramos bitcoin como una barbaridad y resulta que su precio es una auténtica castañita entre comillas no pero bueno igual tenemos un stock que al final se quedan 21 millones fijo y el valor o sea el precio irá fluctuando por encima si es que en aquí en ese momento vale para algo bitcoin que no lo sabemos y como no lo sabemos lo único que estamos apostando a que si lo valga nada más entonces al final es todo ir viendo cómo se ha comportado y la realidad de cómo se ha comportado es que a medida que su stock ha ido subiendo pues él ha ido cosiendo arriba y abajo y cuando lo pierde es quinto invierno y marca poco después al final del quinto invierno una dos y tres veces incluso la crisis cuarta vez y ahora no tiene por qué perderlo evidentemente pero no sé si ha pasado anteriormente por qué no va a pasar ahora cuando lo vuelva a coser hacia arriba igual que pasó aquí igual que pasó aquí o el que pasa aquí vale veremos hasta dónde llega y ya veremos a ver bien qué más tenemos por aquí había otra cosita que me amé a vale manuel manuel córdoba que dice que puede pasar si el criptomercado claudica antes que el tradicional que hará la masa cuando vea el cambio de tendencia a ver el problema de esto es que la masa no suele ver el cambio de tendencia la masa cree más en el cambio de tendencia que verlo vale una vez que llega lo vamos a ver todos muy claramente porque victorio en sale disparado pero también es normal y suele pasar que igual que bitcoin reacciona un poquito después bitcoin también cuando cae lo veréis normalmente cuando las grandes caídas ha sido uno o dos días después incluso y ya salían los gurús diciendo bitcoin no va a caer bitcoin no va a caer porque veis veis bitcoin que el mercado tradicional está cayendo y visto y no y luego ha servido y le cierra la boca a todos lo que pasa es claro como ese vídeo ya ha salido ya termina pues ya luego se adaptan a lo que hay y bueno pues lo que vamos a hacer pero a lo normal es que luego bitcoin también reaccione antes los grandes inversores los bancos las instituciones y todo el enemigo de bitcoin y las criptomonedas en general se han encontrado con algo con lo que no contaban y era internet era el poder de las redes era el poder de la gente de decir no no esto vale y esto lo vamos a utilizar como valor y es con la con lo contra lo que no han podido luchar por eso ahora que están haciendo unirse unirse a su manera a la manera del buitre a las maneras de voy a destrozarte voy a destrozar el mercado voy a intentar destrozar todos esos de fika y por ahí voy a machacarlo todo lo que pueda para que tú no tengas confianza en este valor y yo lo pueda coger habrá alguno que diga me estás contando un rollo macabeo vale si esto es un rollo macabeo porque narices lo quieren regular si esto es un rollo macabeo porque black rock el fondo dueño del mundo entra en el mercado de criptomonedas porque se asocia con circle usb por qué porque les apetece nuestras de verdad hay que empezar a pensar un poquito más y actuar como esa gente si esa gente está entrando es porque a bitcoin no es que lo vaya a hacer un máximo anterior al que hemos hecho sino que se va a disparar mucho más eso es lo que yo creo entonces donde fueres a lo que vienes yo si quiero ser como esos no ser un cabrón bueno un poquito así pero pero por lo menos intentar que un poco de mi valor coja un poco más vale porque los que somos pobres nos queda no nos queda más remedio que especular si no seríamos ahorradores pero como somos pobres pues somos especuladores entonces bueno creo que hay que hacer eso creo a lo mejor a lo mejor hay gente que piensa que hay que hacer todo lo contrario a lo que hacen los que ganan dinero no lo sé yo creo que no entonces bueno creo que sí que va a claudicar antes que marcará una zona x de caída que todavía no sabemos cuál es yo tengo mi teoría con el del colchón que yo os dije que os expliqué ayer y voy a partir de ahí pues ya veremos si se cumple bien si no se cumple también bien ya está además que nos da oportunidad de comprar más abajo fantástico que no vamos para arriba si lo que queremos es que suba claro en fin que más teníamos por aquí algo son simplemente para hacer esas cosas interesante bueno josemaría pena que nos dice vacaciones en el hemisferio norte y de acá muriendo no es de frío imagino que estarás ahí por argentina por ahí pues es que lo que toca bueno a valerir este simple también fabián decía yo creo que están obviando la divergencia entre pez y volumen pero no no se obvia y vamos a verlo vamos a verlo porque es súper interesante el tema de divergencias es interesantísimo hemos hablado un poquito de esta divergencia precisamente que hay y dice pero es muy grande esa divergencia es una divergencia de 1 2 3 4 5 6 días a lo sumo 6 días es decir que ha bajado y esto ha subido es decir que es una divergencia que en un momento dado vale que en un momento dado puede ser alcista para un rebote no para un cambio de tendencia ni de coña vale es más si yo me pongo empezó a ganarle tiempo a todo esto y me pongo aquí en este punto el precio estaba aquí y tiene una línea y pongo aquí otra y tiene una línea divergencia no hay la divergencia el diario tiene que ser muchísimo más allá de esto esto esta divergencia que hay aquí que marca es muy bien vista está está perfecta pero que no es una divergencia importante para un cambio de tendencia que puede ser una divergencia para un rebote si te lo compro claro que sí por supuesto y es el rebote que ya más esperando pero que no se produce nunca para que sea un rebote simplemente fíjate lo que te digo que vaya hasta esta línea de tendencia principal que es lo importante todavía la divergencia le queda por generar y aún así se destroza porque llega el fin de semana baja el precio y esa divergencia desaparece entonces bien por un lado pero no 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 es no es no es eso hay que esperar más y si nos vamos al semanal vale tenemos una divergencia más importante que es esta que está empezando a crucear pero estamos desde aquí una divergencia tremenda que es el que me imagino que yo creo que es a la que tú te refieres pero qué pasa qué falta aquí nos falta una vela de salida es decir en este punto cuando fijaros cuando hemos caído aquí una dos velas y hemos tenido un montón de de volatilidad una vez con toda esta zona de volatilidad para arriba que iniciamos aquí lo que también dices muy bien por cierto a veces o es una cosa o eso está claro un wake of qué quiere decir con una formación wake of una formación wake of ya se ha producido es decir ha habido una zona en la cual se ha distribuido la distribución que es una causa tiene un efecto cual es cada plomo ahora se tiene que generar una zona de acumulación que genere otra que es una causa que genera otro efecto cual una subida en el precio vale pero no de verdad no empecéis a entender no un wake of es que un wake of un esquema de wake of es un completo que empieza desde la distribución causa efecto caída acumulación causa efecto subida ya está no os queréis complicar de que hay mucha gente que ha descubierto a la white coffee se con se es ese esquema se produce de forma continua una y otra vez en 15 minutos en una hora en cuatro horas en diario en semana se produce continuamente vale entonces está esta divergencia es suficientemente importante vale vamos a ponerlo por aquí para que se vea como para que tuviéramos un cambio de tendencia todavía no no ha habido fuerza estamos en distribución fíjate que precisamente hablando de de wake of a medida que ha ido bajando vamos a quitar esto y esto a medida que ha ido bajando el precio vale sigue subiendo se sigue distribuyendo un montón que necesitamos para decir bueno empieza a producirse una zona de acumulación necesitamos pues esto de aquí ves estas tres semanas que tenemos tres velas con unas mechas tremendas bastante volatilidad pero sin embargo un volumen súper concentrado en ellas bien pues eso nos empieza a dar algún índice vale de que podemos empezar a entrar en esa zona de acumulación de momento no la hemos tenido necesitamos una vela que abracea a otra que haga algo distinto a lo que está haciendo y de momento no se ha producido por eso cuando decía no cuando el mercado si el mercado cambia de tendencia antes de tiempo la gente no lo ve el momento que el cambio de tendencia general no lo se empieza a percibir se ve pero un cambio de tendencia lo marcas con mucho tiempo decir para para que nosotros ahora pensemos que ha habido un cambio de tendencia del mercado tenemos que volver a romper esta zona de los 28 750 para arriba mientras no la rompamos no existe cambio de tendencia ninguno y lo ideal es el máximo relativo anterior que esta zona de 47 48 imaginaros pero bueno podemos dar esta zona de aquí por buena porque bueno como estamos en semanal tendríamos que intentar verlo en diario vale y a partir de ahí esta zona de los 28 y los 30 vale que consolidó la caída hemos consolidado y hemos seguido cayendo ahora consolidamos y ya veremos si realmente comenzamos esa zona de acumulación que puede ser posible vale o vamos a tener que volver a caer lo importante primero objetivo esta línea de tendencia acelerada y después la siguiente línea de tendencia que es la importante de verdad para que se produzca eso necesitamos acumular más no hay ninguna reacción importante no hay ninguna ruptura importante no hay vida tiene que haber alguna noticia algún algo que haga que esto remonte sino que va a hacer bitcoin bajar a buscar más dinerito no hay más tutía no hay más tutía y de verdad la autocomplacencia es guay cuando y sobre todo cuando queremos que suba un valor y yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que suba bitcoin pero yo personalmente de momento no no le he visto ninguna fuerza vamos a ver cómo se va a dar esta semana a lo mejor tenemos una semana buena a lo mejor resulta que llega el día 13 no tan buenas noticias y eso sí eso sí sería un punto desde el desde el lado de no del análisis técnico sino el fundamental que ayude a que el técnico empezamos a ver reacciones que de momento no las hay sí que sería importante que mañana a pesar de que no hablan los mercados estadounidenses veamos que estás bajada de volumen cada día fin de semana que es normal vuelva a subir aunque sea arrojado a mí no me importa vale pero que vuelva a subir el volumen para intentar seguir esta escala que tenemos en diario para buscar un buen rebote nos hace falta más bastante más chicha pero sí que en toda esta zona sobre todo esta zona que estamos ahora más que en esta porque es de caída de distribución prácticamente todo este volumen aquí hay mucho de distribución un poquitito de acumulación pero sobre todo fijaros mucho más rojo muchísima distribución tremendo necesitamos ver rebotes verdes y empezar a ver barritas verdes porque si no 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 tiene esa pinta vale pero bueno en general todo lo que habéis dicho es razonable está bien bien planteado y bueno pues cada uno tiene su opinión yo estoy la mía en base a lo que a lo que me preguntáis bitcoin de momento en el fin de semana no ha hecho absolutamente nada yo para mañana no espero tampoco demasiadas cosas no sé si va a haber algo de movimiento de futuros yo no 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 es que es que siempre me pierdo yo con el tema de los de los calendarios pero yo creo que en 4 de julio nacido el 4 de julio igual no no lo veo no no creo que haya que haya demasiado movimiento así que habrá que esperar a mañana por la noche a ver algo que tenemos algo pues bueno a ver si se mueve yo al final yo lo que digo me da igual que vaya para arriba me da igual que vaya para abajo lo que me interesa es que se mueva el mercado no que esté aburrido que esté apático porque cuando está mucho tiempo apático lo que hace es seguir cayendo mira os voy a enseñar algo que ya lo he dicho varias veces ya sé que soy un poco pesado pero es interesante en esta zona de aquí el margen en el que se movió bitcoin durante todo este tiempo fue de un 8% estamos hablando desde el 9 de septiembre hasta el 13 de noviembre es decir durante dos meses y pico estuvo bitcoin moviéndose en un 8% esto es un auténtico coñazo que pasó cuando pico y se aburre baja a buscar dinerito a buscar dinero de verdad entonces ahora mismo hombre no veo yo que estemos en la misma situación vale pero la escalada que llevamos tampoco que sea muy guay y tampoco es que ahora sí hemos encontrado volumen vale pero falta un poquito de volumen del positivo y no había no lo hemos encontrado entonces bueno si sigue así pues llega a zonas hay una buena caída volvemos a bajar otra vez el volumen sube un poquito vuelve a otra vez el volumen pues que hace volver atrás a caer vamos a ver si vamos hasta la zona de la línea de tendencia o no llegamos o tiene un rebote espero esperemos yo ojalá que en esta semana tengamos un rebote porque si la siguiente que el día tercero las noticias son malas pues nos podemos ver un poquito negras en fin a preparar cortos o largos vale en función de lo que ese día se se vaya a vomitar por la boca por parte de la fe digo a vomitar porque somos unos sinvergüenzas tanto los de la fe como los de los bancos centrales todos absolutamente todos que estos esto lo sabían sabían que venía no han querido verlo venir porque no querían jugar sus puestos pues es lo que es lo que ahora nos toca sufrir a todos y pues intentar solventarlo de la mejor manera posible yo lo único que puedo hacer es intentar animar yo sé que hay gente que está bastante fastidiada porque han comparado bastante arriba lo único que te puedo decir es que si quieres y lo deseas pues es mejorando tu posición para que tu precio medio baje y cuando esto rebote si rebota que esperamos que sea como un día rebote pues bueno puedas coger una buena una buena cantidad de bitcoin y de dólares y bueno pues si igual en el esquema que yo más o menos sigo que es este ahora mismo y vuelvo a repetir adaptados de verdad no os encabezones en de que esto está aquí desde aquí tiene que rebotar porque como te encabezones vas mal entonces que tiene que rebotar yo creo que en la zona en la que estamos vale en esta zona debería de rebotar a la zona de 28 que es algo sorprendente es decir en toda la caída fijaros que cuando cayó cuando vino aquí este este pico que hizo aquí fue la única vez en la que ha ido a tocar un suelo vale aquí paró y esta es la única vez que lo ha recuperado desde que cayó otra vez aquí no ha sido capaz de llegar ni siquiera las mechas a toda esta zona no ha llegado ni a tocar aquí tres cuartos de lo mismo no ha llegado a tocar esta esta siguiente mesetilla que hizo aquí o sea no hay fuerza ninguna sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y mientras nos daremos cuenta de que empieza a ver a ver algo de fuerza cuando haya una caída de este tipo y haya una recuperación y vaya a intentar tocar lo que ahora es una resistencia y antes fue hizo un pequeño soporte pues ahora es una resistencia pues si alguna vez en el momento que veamos que esto rebota pam y se viene aquí estamos vivos mientras tanto ojo vale mientras tanto ojo entonces yo personalmente lo que creo es que esta zona en la que estamos ahora mismo va a ser esa mesetilla en la que cual cuando caigamos pan la rebotaremos también pienso vale como he dicho antes que debería debería de encontrar y a lo mejor esa divergencia que muy bien has visto fabián que hay ahí es la que nos hace rebotar a los 28 y hace decir hoy que soy bitcoin y estoy aquí estoy vivo puede ser vale ya veremos a ver y bueno en base a eso igual ser flexibles adaptaros y no se encabezoneis en una época en la que no ha dicho varias veces no vais a seguir oyendo nunca pensé que caería tan abajo nunca pensé que esto sería así porque está haciendo cosas nuevas en muchos aspectos en lo único que de momento no está haciendo algo nuevo bitcoin es en el porcentaje de caída en un invierno y si eso tiene que ser alrededor del 80 por ciento tachán yo no digo nada en fin eso sería un comportamiento normal lo paje bueno hay otras métricas pues de las que se está saltando y pues alguna vez tendría que hacer algo distinto ya está dicho esto la dominancia de bitcoin pues hoy ha rebotado un poquito ayer que hay un poquito está en esta zona tonta a ver si sigue cayendo o no si sigue cayendo será algo bueno para las altcoins la doble market cap del usdt igual al fin de semana se ha quedado aquí paradito pero se está manteniendo es decir sabemos que ha salido mucho dinero el mercado pero hay otro que está manteniendo ahí por otra parte las altcoins han tenido un poquito de todo algunas han ido bastante bien y otras pues bueno pues han seguido perdiendo hay un poquito de flow y bueno pues aquí tenemos menos que tenemos por aquí hay un compañero que sigue comprando menos bueno pues a ver si hay suerte y lo puede llevar arriba de per boson protocol vlx velas intenta y buscar fijaros el volumen que ha despertado al monstruo en toda esta caída ha habido una distribución importantísima en esta vez como aquí tenemos empezamos a tener más velas verdes fijaros en el en este lado izquierdo vale con esta caída hemos tenido una distribución vale en este lado derecho empezamos a ver acumulación vemos un montón de volumen verde bien quiere decir esto que a partir de aquí no bajar no simplemente quiere decir que han empezado a acumular evidentemente me dirás sí pero es que todo esto que ha caído todo este volumen y todo este volumen alguien lo ha comprado claro por supuesto si alguien lo ha comprado eso es buena señal entonces muchas veces lo que no veamos a lo mejor en bitcoin si lo podemos ver en algunas altcoins los que hacen que el mercado se vea un poquito vivo y pues este volumen que de repente ha despertado a la bestia porque fijaros en toda esta zona que se empezó a distribuir vale muy poquito a poquito a la chita callando pues no no había la de volumen ahora empezó a subir cuando empezó a distribuir aquí potente y aquí bueno pues ha habido una como una especie de claudicación final con un buen volumen y ahora empezamos a ver más velas verdes acumulación vale vamos a ver si es así fijaros como en esta zona de caída pues tenemos en la primera parte una zona mucho más roja y una segunda parte más verde de repente se vacía todo y empieza a ver una zona bastante más verde a partir de aquí pam hemos acumulado hemos hecho como decía fabián no sé white of esa acumulación que lo que genera es una bomba y hace boom y me voy para arriba pues ahí está eso eso es lo que buscamos en muchos muchos valores vemos muchas veces líneas de tendencia vemos soportes existencias y obviamos el volumen el volumen de verdad es el rey ya está no ha habido mucho más que que en cuanto a beneficios de momento así que bueno ahí están y poco más hay que añadir bitcoin aquí intentando hacer ahora una velita de diario verde bueno paradito paradito pues domingo mañana no hay mercado en eeuu a ver si europa despierta de alguna forma pero como tienen que esperar a que ahora los futuros del cm y yo no tengo claro si van a abrir hoy o mañana pasado van a ver hacer una mini sesión no van a hacer sin ni sesión ni mire el calendario la verdad es que no me no me importa no me interesa ahora mismo me interesa más un poquito a ver si a partir del martes miércoles vemos algo aquí en cuanto a seguir acumulando volumen y que veamos algún tipo de reacción y lo que pase de aquí al día 12 porque el día 13 es el que tenemos que estar ahí con el dedo preparados y cuando digan ha dicho que 8 bien venga largos ha dicho que 9 para cortos ya está eso lo que hay así que bueno como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao